En los módulos anteriores a este, nos dedicamos a interiorizarnos en cómo implementar desde cero una aplicación angular para tamaño de pantalla desktop, tanto normal como big screen, y en sus modos light y dark. Con lo visto allí y sin meternos por ahora en el mundo nativo, es fácil de pensar la solución para los tamaños tablet y phone, siguiendo exactamente la misma lógica que veníamos usando. Lo que habría hecho falta pensar en este caso es cómo implementaríamos el menú hamburguesa dentro del master panel. Por ejemplo, para el tamaño tablet, seguramente el menú de tabs no irá. Habría que hablar con la diseñadora, pero lo más probable es que para web no vaya ese menú. Y lo único, entonces, que respecto a todo lo que estudiamos en los módulos 1 al 4 no vimos, sería cómo implementar el menú hamburguesa en el master panel. Claramente, tendríamos que quitar esta fila de la tabla, dado que eso ahora estará en la application bar o en una fila 1 de la main table. Depende de cómo lo implementemos. Podríamos pensar en dos alternativas de implementación, una automática y una manual. La automática sería análoga a la que vimos para Android, es decir, la provista por el estilo de navegación es Lite. Lo que se vio allí vale para Angular, lo que vimos en los videos anteriores, pero no nos va a servir, porque en este caso tendríamos que cambiar dinámicamente el objeto main de la aplicación, lo que no es posible. Recordemos que para el tamaño desktop o mayor, el menú estaba integrado dentro del master panel, como una parte indistinguible del resto. Por lo que el objeto main era el objeto home. Piensen en qué pasará cuando se ejecute la misma aplicación Angular en una tablet o laptop de ese tamaño. No solo tendríamos que cambiar el estilo de navegación, sino que además tendría que ser el menú el objeto main. Y esto no es posible, puesto que la aplicación es la misma. Entonces, solo nos queda la solución manual. Y allí tenemos varias alternativas. A las alternativas que pudimos ver para Android, aquí se nos suma la posibilidad de implementar el menú hamburguesa a través de un user control, ya sea desarrollado por nosotros mismos como por un tercero para el cual necesitaremos copiarnos de ese desarrollo el código HTML, colocarlo dentro del objeto user control, hacer un par de modificaciones y ya podemos utilizarlo en nuestra KB. O incluso podríamos tratar de utilizar el que ya nos provee el design system unánimo y que aparece a disposición en la toolbox. Para estos casos tendremos que emular la application bar en la fila 1 de la main table, porque en la application bar solamente se pueden colocar como controles, controles de tipo botón o action groups. No podemos colocar ninguna otra cosa. En particular, no podemos colocar un user control. En definitiva, para tener la solución completa angular haríamos lo siguiente. Teniendo las pantallas para desktop, agregaremos un layout a cada panel y al master panel para los dos breakpoints restantes, tablet y phone. Por ejemplo, para el panel attractions tendremos tres layouts, el que es para tamaño phone, el que es para tamaño tablet que corresponde a la plataforma web small y el restante que es para toda pantalla web que no sea ninguna de las otras dos, por lo que para tamaños desktop y big screen será la utilizada. Pero esta no es la única forma de modelar los mismos tres layouts. Es importante mencionar que esta definición del universo de plataformas es la default y establece las variantes que usualmente se necesitan en un desarrollo, pero que podrán modificarse. Aquí les estoy mostrando las definiciones default al crear una KB nueva, con el upgrade 8. Luego aparecieron más plataformas como la WeChat, pero para lo que les quiero mostrar ahora no importan. Vemos que tenemos una plataforma default que valdrá para todo caso de ejecución web y por eso vemos aquí cualquier tipo de dispositivo y aquí cualquier tamaño. Pero además podemos especializar de acuerdo a estas cuatro posibilidades que dividen el universo de la plataforma web de acuerdo a tipo de dispositivo y tamaño de pantalla. Así podemos ver que Web Small corresponderá a cualquier dispositivo, es decir, phone o tablet o PC o laptop, cuyo ancho sea de la de hasta 719 Dips. Dado que cuando un bound tiene cero, quiere decir que no se toma en cuenta, como si dijera any. Para cualquier dispositivo de tamaño large con ancho de entre 720 y 1199 estará esta otra plataforma. Y para los más anchos que eso, esta otra. Y esta que nos queda ya es más específica porque solo vale para dispositivos móviles, no para laptops o PCs. De tamaño pequeño. Vemos que no tiene bounds definidos, así que es como si dijera cualquiera. Y lo que determina el tamaño es la propiedad size, que en este caso es small. Pero aquí se nos puede tornar confusa la cuestión, dado que el universo de la plataforma web small incluye a la web phone. Entonces, ¿a qué casos se aplica una y la otra? Si un caso de ejecución concreta cae dentro del universo representado por más de una plataforma, siempre macheará con la más específica, con la que se ajuste más de cerca a sus características. Así, si este es el universo que correspondería a la plataforma web small, con el ancho máximo de 719 Dips, y que aplica tanto a la aplicación corriendo en una laptop de ese rango de ancho como a un dispositivo móvil de hasta 719 Dips, la web phone será un subconjunto porque deja fuera todo lo que no sea dispositivo móvil y hay que ver qué pasa con el ancho. Si le colocáramos a la propiedad del ancho máximo un valor de x Dips, entonces corresponderá a la aplicación corriendo en un dispositivo móvil de hasta ese ancho, y para cualquier otro caso, tanto de dispositivo móvil como de laptop que llegue hasta 719 Dips, corresponderá a la plataforma web small. Si dejáramos el valor default de 0, entonces aplicará para lo que entiende como tamaño small. Para la realidad de nuestra aplicación, tomando de Figma los anchos de los diseños de Chechu, de las cuatro necesitaríamos solamente tres plataformas web, donde a la web phone le cambiaríamos el ancho máximo a 414, a la web small le definiríamos este rango, aunque bien podríamos dejar 0 aquí sabiendo que la phone sólo aplica a dispositivos móviles, y a la web desktop este. No será necesario eliminar del nodo de plataformas la web big screen, aunque sí sería más claro. Ustedes podrán preguntarse cómo haríamos para eliminarla, o incluso para crear alguna otra plataforma si quisiéramos reorganizar el universo de posibilidades de acuerdo a otras diferenciaciones, y no estas. En la solapa de Preferences, nodo Work with, allí es donde podemos trabajar con las plataformas. Por ejemplo, eliminando esta. Y si queremos agregar una que sustituya a la web phone, porque la querremos hacer valer para any device kind, y no sólo para dispositivos móviles, aunque a priori no tenga sentido porque no hay laptops ni PCs tan pequeñas, así lo conseguimos. Allí estamos agregando una nueva plataforma y tenemos que asignar valor a todas sus propiedades. Teniendo entonces definidas las plataformas que necesitemos, supongamos que dejo estas, para cada objeto con UI en principio deberíamos crear tantos layouts como diseños distintos necesitemos, teniendo la precaución de definir esos layouts de manera que cada uno sea el correctamente elegido para cada plataforma para la que necesitaremos la aplicación. Por ejemplo, si tenemos para el panel Attractions estos tres layouts definidos, lo que se hace internamente para saber cuál elegir para cada caso es, primero, extraer los parámetros de la plataforma de ejecución. Segundo, hacer una lista ordenada de los layouts definidos, del más específico al más general. Y tres, de esa lista ordenada, el primer layout que machee con los parámetros de ejecución será el elegido. Así es que en este caso, si vamos a ejecutar en un phone de hasta 414 DIPs, elegirá este. Si lo haremos en una tablet de entre 415 y 768, o en una laptop de ancho de pantalla de hasta 768, elegirá este otro. Y en cualquier otro caso web, elegirá este otro. Así que en browser de cualquier dispositivo de tamaño de pantalla mayor a 768 DIPs, elegirá este. Vean que no indicamos exactamente un layout para webdesktop. Podríamos haberlo hecho. Habrá que ver con cuidado qué opciones quedan fuera. Por ejemplo, como le colocamos este 415 aquí, si existiera una laptop de tamaño menor de 415, tendrá que elegir este layout, porque este es para phone o tablet nada más. Para evitar ese caso es que le colocaríamos cero a este bound, y así lo que queda fuera de estas dos posibilidades es únicamente para cualquier dispositivo mayor de 768 DIPs. Claro, con esta definición de plataformas, si existiera una laptop de tamaño menor a 415 DIPs, para ese caso elegirá este layout. Allí necesitaríamos hacer lo que les mostré en el trabajar con plataformas, para que elija este otro. Por otro lado, no tenemos por qué definir los layouts de la misma manera para todos los paneles. Esto es panel a panel. Por ejemplo, observen que entre estos dos diseños, en verdad, la única diferencia parece ser en los tamaños de las fuentes y los altos y anchos, y en nada más. Si esos tamaños estuvieran definidos a nivel del DCO y no a nivel de los controles en el layout, entonces ambos layouts podrían ser el mismo, para lo que podríamos evitarnos definirlos dos veces. Podríamos agrupar estos dos en uno solo, y que la diferencia venga solo dada por el DCO asociado a cada plataforma. Pero para ello tendríamos que indicar de otra forma estos layouts de aquí. Deberemos a este decirle que es para webdesktop y no para anywebscreen. Y dejar el anywebscreen para aunar estos dos. ¿Se entiende? Porque en ese caso, si estamos ejecutando en el browser de un teléfono, no macheará con el webdesktop, que es el más específico de los definidos. Y entonces tendrá que quedarse con este otro. Y lo mismo sucederá para laptop o tablet de tamaño hasta 768 DIPs. Bien, sabido todo esto, en lo que hace al master panel, si aquí teníamos la implementación para desktop , los breakpoints para tamaño tablet y para phone deberán quitar de aquí todo esto, e implementar la funcionalidad del menú hamburguesa, ya sea aquí o aquí. Y también necesitaremos modificar el master panel para phone, dado que allí la imagen de chatbot va abajo, aunque solo en dos de las pantallas únicamente. Entonces una opción sería a través de un layout particular, diferente. Les dejo como tareas para ustedes pensar cómo harían para que para tamaño tablet, en el panel attractions no se muestre el header, y para el tamaño phone no se muestre el chatbot abajo, para el panel attractions ni para el contact. Bueno, resumamos lo que hay que hacer para resolver la aplicación angular adaptativa. Crear layouts para los tamaños tablet y phone, para los casos en los que varíen. Y lo otro que hay que hacer es especializar el árbol de deseos que habíamos desarrollado para desktop, para modificar únicamente lo que cambia en ese nuevo tamaño de pantalla, como los tamaños de fuente, espaciados y algunos detalles más. Esto de hecho lo habíamos iniciado tempranamente cuando empezamos a trabajar con las clases tipográficas para desktop. Recuerden que allí, por ejemplo, habíamos visto que mientras que para desktop las clases para los textos de las cards eran idénticas entre cards grandes y pequeñas y entre las de attractions y de attraction, para tablet y phone, en cambio, variaban y por eso habíamos especificado ya en el módulo de preparación del proyecto variaciones para esas clases. Es posible, como en este caso, que además debamos modificar la implementación de alguna otra parte, como es el caso del menú hamburguesa. Haciendo un balance, el diseño adaptativo de la solución angular no resultará costoso. Habrá que adaptar a los breakpoints lo que ya se desarrolló para las pantallas del tamaño por el que se comenzó. Y este trabajo es bastante menos engorroso que diseñar cada breakpoint de cero. Por supuesto, debemos indicar a nivel de las platforms la raíz del árbol de deseos que corresponderá a cada breakpoint. ¿Y si solamente quisiéramos la aplicación nativa y no nos interesara desarrollarla para Angular? No fue exactamente lo que hicimos en los videos anteriores, donde me concentré más bien en una especie de comparación entre Angular y lo nativo. Aunque también les conté cuestiones que son particulares, especiales de lo alternativo, como por ejemplo, cuando les hablé de los colores que se definen a nivel de la clase Application o el uso de las fuentes o la imposibilidad de tener para la aplicación, al menos por el momento, un doble menú. Una diferencia en la comparación que hicimos, que allí no mencioné, pero que la vimos cuando implementamos el cambiarle el peso de la fuente a la palabra Agency para la aplicación Angular desktop, fue que podemos utilizar el style inline para hacer esto mismo en Android o Apple, si colocamos formato HTML para el text block. ¿Recuerdan? Aunque no parezca tener sentido hablar de HTML para lo nativo, si bien no será tomado en cuenta el atributo class, sí lo será el style, que nos permite hacer cosas como esta. La otra característica que les mencionaba de las pantallas nativas es que, en general, se dejan fijos elementos en los bordes de arriba y de abajo de la pantalla y la zona scrollable suele ser la del medio. Pero además hay convenciones respecto a las navegaciones y las maneras de volver a las pantallas anteriores que son propias de los sistemas operativos y que toda aplicación debe respetar. Seguir las guías de diseño de Android y Apple es muy importante. Todo esto ameritaría un curso en sí mismo, parte del cual ya existe y es el de mobile que ya les referí, junto con material adicional que podrán encontrar allí. En los videos anteriores de este módulo que ahora estamos terminando, me concentré entonces, les decía mostrar las diferencias, pero me quedo con la sensación de que no destaque suficientemente todo lo que es igual, que es mucho. Por ejemplo, los controles básicamente son los mismos, con sus propiedades y sus valores y también muchas de las propiedades que asociamos a las clases van a ser las mismas, las propiedades y sus valores. Podríamos haber empezado el curso al revés. Podríamos haber empezado por diseñar la aplicación nativa para teléfono y haber estudiado entonces todo lo que estudiamos en los módulos 1 al 4, pero para esta aplicación, para teléfono y luego para tablet y recién después pasar a lo web. Habríamos pasado más o menos por las mismas estaciones, salvo lo que hace a los eventos globales y al master panel. Habríamos también visto allí la herramienta de live editing, que en los videos anteriores no me molesté en mostrarles porque nos estuvimos prototipando para lo nativo, pero bueno, la herramienta live editing es muy importante para poder hacer cambios y verlos instantáneamente sin tener que compilar y ejecutar y ni siquiera grabar, les digo más. Si hacen el curso mobile para GeneXus lo van a ver claramente. Por otro lado, en el primer video de este módulo fui poco precisa, digámoslo así, al igualar la aplicación para Android y la aplicación para Apple. ¿Por qué lo hice? Para simplificar en verdad, porque es mucho más lo que tienen en común de lo que las diferencia. Pero claramente puede suceder que haya especificidades que debamos contemplar, que hacen a cada una de las plataformas, incluso de las guías de diseño, que puede ser que ameriten diferenciar entonces los layouts por plataforma. Muy bueno, y esto por supuesto es posible de hacer. Lo que tenemos que tratar de lograr es concentrarnos primero en todo lo que es común para recién, cuando debamos atender a las diferencias, diferenciar justamente para partir de un tronco común. En definitiva, tendríamos que haber replicado buena parte de los módulos 1 a 4 para lo nativo y luego agregar un último módulo que sea la síntesis de ambos paradigmas. Entonces, si empezáramos ahora de cero la aplicación, considerando todo a la vez, se me ocurren algunas ideas de cómo organizaría las cosas y se las quiero compartir para que vayamos pensándolas más allá de este curso. Para poder utilizar la solución más parecida posible para Angular y para lo nativo, sabiendo que la aplicación nativa no podrá utilizar Master Panel, se me ocurren varias ideas, pero les voy a compartir una. Implementar Application Bar y Header en un panel independiente e insertarlo como Control Component en los cuatro paneles. Hacer lo mismo con la Tab Bar. Convendrá utilizar Component en lugar de Stencil para no tener que repetir la codificación del evento Tab para cada imagen. Todo esto para utilizar exactamente la misma solución para la aplicación Angular y para la aplicación nativa. No lo vimos en este curso, pero al insertar un Control Componente podemos pasarle parámetros, lo que no podíamos hacer con el Master Panel y por eso habíamos tenido que utilizar los eventos globales. Entonces, para esta solución no necesitaremos los eventos globales, que sí son válidos tanto para lo nativo como para Angular, por otra parte. Cada panel que se esté cargando cargará dinámicamente al componente Header and Menu, pasándole un identificador de sí mismo. Y así el componente sabrá qué deberá cargar para la imagen y para el título. Y en el caso Attractions, que no deberá cargarlos siquiera. Y en cuanto al menú de Tabs, podemos cargar el componente únicamente si la aplicación se está ejecutando en un dispositivo Android o Apple, utilizando, como ya sabemos, el objeto Client Information, para saber justamente en qué plataforma se está ejecutando la aplicación. Parece sencillo y parece que funcionaría. Habría que probar esta solución para ver si aparecen obstáculos, pero lamentablemente este curso llegó a su fin. Chau.